9.40 minutos en las mañanas tropicales por la mejor gr.com una estación sin fronteras nuevamente con ustedes en la sección tele radio noticias para presentarles las principales informaciones locales nacionales e internacionales acontecidas en las últimas horas tanto en el estado de michigan como en diferentes puntos del globo terráqueo vamos a presentarles a ustedes esta información y es sobre los casos de el COVID-19 que está provocando el cierre de bares y restaurantes vamos a presentarles de inmediato esta interesante información para todos ustedes los que están en sintonía con nosotros en la sección tele radio noticias a medida que van aumentando los casos del COVID-19 los restaurantes y bares se enfrentan nuevamente a un cierre parcial después que el departamento de salud y servicios humanos de michigan extendiera una orden de esta epidemia por tres semanas más a medida que van aumentando los casos del COVID-19 en comedores también los comedores y los lugares de entretenimiento y bares tienen que ajustarse a la medida implementada por la institución de salud la orden también afecta algunos gimnasios requiriendo que los dueños de los mismos dejen de realizar ejercicio en grupo la asociación de restaurantes y alojamiento de michigan dice que al final de la extensión de 12 días los comedores de los restaurantes habrán estado cerrados durante 118 días o aproximadamente un tercio de año vamos a presentarles esta información policial en donde desconocidos siguen haciendo de las suyas y en esta ocasión penetraron a una tienda de venta de teléfonos móviles aquí en la rapidez la policía de la rapidez está investigando el caso después de que varias tiendas de teléfonos celulares fueron asaltadas por desconocidos en la madrugada de este miércoles la institución policial dice que los oficiales respondieron al primer robo en jesus for repair ubicada en celebration drive cerca de la intersección de east berlin avenue y se desconoce que se sacó de la tienda luego los oficiales recibieron otro informe de una alarma poco antes de las 3 de la madrugada en bus móvil en leno street cerca de la intersección de por avenue los sospechosos se describen como hombres más jóvenes que llegaron en una camioneta y se desconoce por el momento si se llevaron en los móviles o también cargaron con dinero en efectivo esperemos que la policía de gran rapidez de los informes concretos de que sucedió en esos establecimientos comerciales donde venden teléfonos celulares que fueron saqueadas esta madrugada por los malhechones son las 9 43 minutos aquí en su espacio las mañanas tropicales hemos presentado ustedes la sección tele radio noticias mantenga la sintonía con este último bloque de las mañanas tropicales no se pierda a las 10 de la mañana a subirse al tren con nuestra colega dolly y a las 12 meridiano al mediodía con nuestra colega marixa de león mantenga la sintonía con la programación de la mejor gr.com una estación sin fronteras